Pero no es mi pelo chicos, pero es que pongo el aire y uff Y se me mueve el viento Va, mi pelo va al viento Voy a poner un poquito el aire, sí, porque hace bastante calor Y aparte tengo a los vecinos Con el taladro, entonces así Se camufla un poquito Y estamos súper bien aquí, súper a gusto Uy, ya está cayendo gente del cielo, Braster Es empezar el directo y empieza a caer Un montón de gente del cielo, vale Braster Oye, ¿tú dónde estás a todo esto? ¡Ostras! Estoy comprando comida Tío, pero es que en esta puta tienda no hay No hay comida, está la caja registrada De los cojones Vaya, este hombre de verdad me llama a la ambulancia Porque se le está complicando La conexión Se le ha complicado Vale, pues voy a sacar un coche y voy a comprar contigo ¿Vale? Espera, te recojo si quieres, estoy aquí al lado Vale, vale He visto a Lisa Me ha dicho que ha tenido problemas con la policía Que ahora nos cuenta Que ha tenido problemas con la policía, eso es porque está en busca y captura Probablemente, ¿eh? A lo mejor ha hecho algo malo Hostia, en Ferrari, ¿no? ¿Paso por ti o...? Estás duro, ¿eh? Mándame ubicación No te puedo mandar ubicación Pues dime más o menos por dónde estás Al lado del garaje Hay aquí una liada del garaje, tú Hay aquí un montón de gente que creo que estás robando, ¿eh? Yo no iría, ¿no? No sé, no sé Aquí se está cociendo algo seguro, ¿eh? Vale, sal a tu derecha Sal del garaje a la derecha Vaya, justo al lado contrario Uy, coche de policía Cuidado Muy bien Entra al garaje, ¿eh? Entra al garaje, coche de policía Entra al garaje Vale, salgo y a mi derecha Pues tengo que hacer un cambio de sentido aquí un poco extraño Es que yo te lo he dado tonto Ah, vale Pues a ver, vamos a comprar Bueno, creo que tengo comida, ¿eh? Te lo voy a confirmar Tengo, tengo, tengo Tengo bastante comida, ¿eh? Yo tengo que ir a comprar, ¿eh? Vale, pues ves a comprar Y... De hecho, ¿sabes dónde podíamos ir? ¿Dónde? Al... Al... Uy, uy, este Al... Joder, al gimnasio Uy, este cambio de sentido que has hecho aquí, Braster Si nos pilla la policía Totalmente legal Totalmente legal, ¿eh? Voy a ver cuánto dinerito negro tengo Hostia, dinero negro ¿Dónde lo dejé yo? Era a la H, ¿no? O a la L ¿Dónde era? A la L A ver... Tengo dinero negro ¿Cómo que no tengo dinero negro? No lo metí en este... Ah, no, lo metí en el Mustang Lo metí en el Mustang Vale, creo que tengo dos coches con dinero negro, ¿eh? Creo que del primer robo a la tienda Tengo el 4x4 ¿Vale? Y luego tengo otro Por ahí Gente en el parking central vendiendo droga No podemos... No podemos ir al parking central, ¿eh? Ahora mismo ¿Están vendiendo droga? ¿Te vienes? Gente en el parking central vendiendo droga ¿Y por qué no podemos ir? Pues porque está la policía allí ¿Y qué? Si a mí ya me han pillado Yo ya he estado en la cárcel Yo soy un hombre reformado Tú haz lo que quieras Yo voy a por comida Vale, pues yo veo que se cuece Y te digo si... Te digo si es seguro o no seguro ir al parking Ok Veo por comidita Y voy a ver si está mi esposa Bueno, mi esposa Ya no sé quién es mi esposa Ya me he perdido Voy a ver... Ya te has perdido, ¿no? Voy a ver si está la madre de mis niños ¿Y tú, chica? Quiero guardar el vehículo ¿Por qué me pones a sacar vehículo, tío? Cuando quiero dejarlo en verdad No entiendo ¿Has puesto la canción de ayuda al papa? No Hola 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 Ya me he confundido ¡Alba! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Halto tiempo? Pues la verdad es que mal ¿Y eso qué te ha pasado? He tenido problemas Con la policía Ah, vale, vale ¿Y qué te ha dicho la policía? Pues... Me han detenido Me han llevado a cada bozo Y me han interrogado ¿Qué me dices? ¿Quién te ha interrogado? El policía Doque Ah, vale ¿El del pelazo rubio, no? No, ese no El morenito Menos mal Menos mal que no te ha tocado El del pelazo rubio Que me toca a mí Sí, porque canté hasta vamos Hasta la de Pavarotti Pues la de Pavarotti la canté Ya Pues... No sé Me dijo al principio Que habías sido tú Quien me había delatado Pero... Yo no Ya sé que no Yo no te delaté Te delató Galia Bueno, gracias Gracias por decírmelo así de una De nada Es que tengo miedo De que vuelva el del pelazo Digo, ya te lo digo todo Y... Y... Porque yo los delaté a ellos Sí Porque es que no veas, eh Me torturaron Con la lengua Ya Y... Luego Galia Decidió que era buena idea Delatarme a mí también, ¿no? Sí Sí, sí Ya veo, ya Pero tomó ella Su propia decisión ¿Cómo que tomó su propia decisión? Bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la policía? Eh... Eso estoy mirando Pues no lo sé Se está vendiendo droga aquí Como todas las tardes ¿Se está vendiendo droga aquí? Sí Eso han dicho Ya ha venido la policía A ver quién estaba vendiendo Mira qué gorra más bonito El que lleva ese Mira, mira, mira Mira ahí Ahí, ahí Ostras, qué chulo Es como un cono de lado Se puede bajar Va a la moda Totalmente España Abajo España ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Vuelve! ¡Cómo! ¡Viva Andorra! ¿Qué pasa, gorrito? Viva Castilla-La Mancha, coño Mira, creo que ahí están Hablando de un guerrero guapo ¿Cómo? Aparta Uy, quieren salir Cuidado, hombre Que se atropellan Cuidado Voy ardiendo Ahí va Va ardiendo, dice Como le he toreado al coche No, no Por aquí no se lea Por aquí no se entra, ¿eh? Por aquí no se entra, ¿eh? Por aquí no se entra No se entra, por aquí no se puede entrar, ¿eh? Por aquí no se entra, por aquí no se puede entrar, ¿eh? Por favor, pa' atrás España siempre arriba La entrada está en el otro lado Venga, pa' atrás, pa' atrás Se entra por el otro lado, por favor El del gorrito, sube al coche No No, no, no Me ha subido No, no, no Me ha subido Sube Me ha subido de 5.000 Me ha perdido nada Atrás El del gorrito no es Gracias El del gorrito no es miquito Oye, ¿qué te...? ¿Qué te...? Bueno, pues se lleva el tío Bueno, pues se lleva el tío Para acá Oye, pues vamos a pillar Chicos No sé, ese de la gorra ¿Te ha dicho algo de que es de un niño? Sí, es que por aquí no se entra el coche Ah, que por aquí no se sale Por aquí no se sale Por aquí no se sale Hola Hola Soy Sisi Eres Sisi Ya, ya, me acuerdo Sisi Pues muy bien No sé qué me ha preguntado Pero bueno Creo que ha sido tú Sí, 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 sí Vale, vale Vale A todos Hostiario A todos Masacre ¿Qué pasa? Vaya, chalequito Me lleva A mí no me ha dicho nada Tampoco A ver, Lisa ¿Qué me estás ocultando? Desgraciado Eh, pues A ver Eh Vení Fargan El dinero negro del coche ¿Puedes venir un momento? Claro Oye, pero que pase ¿Sabes? Mira, ves tú el tuyo ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Sí? Oye, sí, Tommy Dime, dime No, no, dime tú ¿Eres Tommy Nabo? No Tommy Selby Ah, Tommy Selby Es que me suena un momento en tu voz Pues no sé Pues no sé ¿A quién? Me suena un tal Minguito ¿Le conoces? No Ah, pues tiene así Es medio bangoso También, medio tontito Lo que pasa es que no para de meterle en el follón ¿Me estás diciendo tonto? No, a ti no A Minguito Este también, tranquilo Pues si me has dicho que es como yo Medio tontito No, no Como tú no Como él ¿Y este es tú, bobo? ¿Qué es, qué? ¿Qué vas? No sé ¿Qué eres tontito? ¡Uy! ¡Uy, ey, ey! ¡Lo que te ha dicho! ¡Lo que te ha dicho! ¡Lo que te ha dicho! Bueno, 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 bueno Al final siempre te termino pillando No, no ¿Cómo que tú? Si me ha dado a mí en la cara Pues si me ha dado a mí también ¡Oye! ¡Ah! ¡Quitas el puto gozo! Les doy permiso para que lo mate Vamos a comprobar si es minguito fácilmente Yo mi gorro ¿Cómo que ya? Venga A ver, eh Ya les digo ese día Que el hombre ese de Rijitos Estuvo hablando yo un rato ayer ¡Qué puto gorro! Que perro Tiene menos luces que la ferieta de la mía Pero que me cuento ¡Y yo! Pero si a mí me ha pagado la otra No, no es minguito Que te quites el gorro, coño No, pues me parece su voz, tío Ya, ya, ya Déjalo que se muere Eh, Fargan, escucha Me ha desaparecido el dinero negro del coche ¿Pero de qué vas? Así Sí Sí Como abajo 27.000 pagos Tenía Locos, paráis Os mata a los dos Y me desaparece ¿Soy conscientes de que estáis en garaje central y eso, no? Tío, paráis Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tú tienes la misma voz que el minguito, tú Vale, eh ¿Puedes mirar tú en tu Mustang si tienes el dinero negro? Lo voy a mirar, sí ¿Qué haría? Que estás en garaje central Es que yo No tengo el mío Voy a comprobarlo, eh Yo lo he comprado ya Es que lo metí en este En mi Mustang, este Yo lo metí en este seguro, 100% No, no No está el dinero negro No, pues este hay que mirarlo Porque en teoría el dinero negro tiene que estar, eh No No, no, no Lo han robado todo, eh No, no lo han quitado todo Pues ya está Entonces no sé yo Genial Escucha, pero eran que eran 13.000 No, no, pero que no, no, no lo pueden O sea, no lo pueden quitar Estando en el coche No, no Ese dinero te lo tienen que volver a dar Es que, eh ¿Cuánto era? Más o menos eran 13.000 Yo tenía 13.000 13.000 y algo, sí ¿No? Sí, sí 13.400 Eh Yo tenía, eh Te monta su wall, la madre A ver Lisa, monta Vale Yo tenía unos 27.000 Oye, que estoy con unos amigos Pero no les quiero dejar solitos Eh, vale Pues puedes quedarte con ellos, eh No sé ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Íbamos a A blanquear el dinero negro Que teníamos del atraco Y luego íbamos a ir A Por marihuana Sí Y no Es que no sé ¡Ostras! Perdón, perdón, perdón ¡No! ¿Está bien? Vaya Vaya, está desmayado Normal 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 Del susto Señor, ¿está bien? Lo veo un poco raro, eh Lindo golpe que me has dado, tío ¿Está bien? ¿Cómo me doy en las costillas? Joder Vaya Vale, tengo que hablar Tengo que llamar a A Minguito Porque hemos tenido Un pequeño problema Hola ¿Qué problema? Hola ¡Hola! Anda Eh Ha desaparecido Ha desaparecido El dinero negro El dinero negro De los maleteros Que teníamos ¿Qué dices? Ah, pues a mí me lo han confiscado Ya, pero a nosotros no Y ha desaparecido A ver, voy a mirar Mira a ver tú Si tienes todo Señor Dime Mira a ver si tienes También la pistola Mejor quítale el gorro Así sin querer, eh Le he dado marcha atrás Pero que tengo la cámara Trasera rota De aparcamiento Ah, sí La tiene rota Sí Tengo la cámara trasera Rota de aparcamiento Y claro Eh, no he podido ver No la he visto Rota con costillas, ¿no? Quiero suponer Sí Más o menos como las costillas De usted Pero bueno Eh, que lo siento, eh De verdad Lo siento un montón Yo no soy de los que van por ahí Atropellando gente, eh No se preocupe Mis costillas lo sienten más aún Vale ¿Puede usted llamar al médico? Que el médico le cura las costillas En un momento, eh Sí, de hecho Lo voy a llamar Que va Que tú me matas Vale, pues Voy a llamar Braster Tenemos que llamar Amiguito Eh, ¿eres Ana? Eh, no Va Aquella es Cici, no, no Eh, no, ella es Abril Eh ¡Ostras! ¿Qué caída más tonta habéis tenido, eh? Mi moto es minguito Yo creo que sí que es minguito Que no presta la moto el tío Que no es minguito Que quiero ir al hospital y no me deja tú Chicos, chicos Tened cuidado Tened cuidado Que los puños los carga el diablo Y los autos también Vale, Elisa Pues eso era lo que íbamos a hacer hoy Básicamente Vale, sí Lo que te decía Con los puños Que me han roto la gotilla, tío Ven, ven Dime Que digo Que si vamos a recoger María Los podemos traer para cosechar más Eh, vale Pero es que es un problema Porque luego mucha gente hablando Es un jaleo Entonces Si podemos estar nosotros Mejor ¿Sabes? Mmm Sí, sí Entiendo Si podemos estar nosotros Para no liarnos demasiado Estaría bastante bien Porque ya de por sí Siempre se une gente A... Entonces Si podemos estar nosotros Mejor Ya ¿Qué pasa? Lisa Que se ha traído unos amigos Y que si se pueden venir con nosotros Pero es que... Camillero El dragón roja Dime Señor policía Vamos a ver Me dice aquí el muchacho Que usted le ha partido las costillas No sé No, no ¿Por qué quiero venir a aclararlo? Sí, sí Yo no le he partido las costillas Se las ha partido él Contra mi coche Vamos Venga un momento Vale Casi me pilla Que velocidades Vamos más cuidadito ¿No? Asa Más cuidadito Me ha pisado con la rueda En la punta del pie ¿Esta era la persona? Sí Sí El drag Un silencio Dígame A ver Yo estaba aquí aparcando Este señor Estaba aquí en medio Aquí Donde se aparcan los coches Que no se puede estar Y nada Yo he dado para atrás Que tengo la cámara trasera De aparcamiento estropeada Y le he dado un golpecito sin querer Ajá Aquel hombre me ha partido las costillas Dígame Aquel hombre Me ha tirado sin querer De la motocicleta O del coche O del avión O de lo que haya sido No, no De la motocicleta Me tiró él Y las costillas Me las rompió él Vale Pues entonces con este hombre No tiene nada ¿No? No, no Fue sin querer Vale Perdón Caballero Por la molestia Perdón Nada hombre Ahora nos damos un besito Aquí los tres Y listo No, no No se fue Vale, vale Perdón Que vengo arriba A ver Ha desaparecido todo Ha desaparecido ¿A todo? Vale, pues hay que decírselo Hay que decírselo Lo podemos hablar con Minguito Está preguntando la gente Si hay a mí Si hay a mí Pero no Sí, a ver ¿Va a venir ahora? En teoría sí Porque es el que lo tenía que blanquear Voy a ver si le puedo llamar Vale Yo pensaba que estaba el alcalde Por aquí Por la ciudad No sé si está el alcalde Yo creo que sí Yo creo que sí Pero cuando te responda Ya Minguito creo que no está Oye, por cierto ¿Las armas? Perdida También Todo Todo perdido ¿Las armas también? Sí, sí, sí Todo perdido No tenemos ni armas, ni tenemos nada Ni dinero, ni armas, ni nada Nada, nada Es que no podemos hacer nada Por eso te digo La guarda en el maletero Para por si pasaban lo que pasó ayer Y nos ha desaparecido Vale, pues necesitamos un admin Vale, dame un segundito Que voy a ver si puedo contactar Por la oija Vale Por la oija Tírale La oija, tú A Minguito te están llevando a comisaría Vamos a comisaría, ¿vale? Vale ¿Vamos a mi coche? Sí, saca tu coche Ahora yo no lo sabía Me cago en la puta Pero vamos a ver Si estamos sacando un coche ¿Para qué sacas otro? La gente Es que es la polla, ¿eh? ¿No me liáis tanto? Que si paga el arreglo, señora Creo que he sido ya al abrir la puerta No he sabido controlar mi fuerza Y le he dado la vuelta al coche ¿Qué ha pasado? Que mala suerte tiene Braster Siempre sacando vehículos, ¿eh? Pero es que ¿para qué lo sacas? ¿Para qué lo sacas, gilipollas? Si lo estaba apartando Ya voy a sacar el mío mejor Aviso Saco de vehículo Cuidado Vale, ya está Doy marcha atrás Cuidado ¿Alguien ha muerto? Vale, montad Que vamos en el mío Se lo ha hecho Se lo han reventado al coche Braster Nada más Es que gilipollas, macho El tío este Coño Pues cállate Que yo he estado a punto De abrir la puerta Que me ha desaparecido El coche en la cara Pero en la cara, ¿eh? Lo tengo Voy a despatar A matarle en el medio Por favor Que tengo que pasar Para ¿Qué vas a matar? ¿Qué la vas a matar? ¿A quién? ¿Gilipollas? ¿A quién? Sí, sí ¿Sí, sí ¿Estás bien? No, la verdad es que no Joder Me has hecho mal, ¿eh? Ya, ya Es que estaba empujando el coche No te he visto Si, es que no puede ser Joder Pues mira que Mira que le salta, ¿eh? Exactamente Mira Usted, caballero Pues Venga, hace para acá Buah, vea Tu carachilla ¿Qué cojones me ha hablado? Que no tengo idea Es de la camisa blanca Nada Trata de arrancarlo Uy, uy, uy Está temblando Está temblando Un temble que tú Epilepsia Esos punk los Nintendos A ver Dale calor Dale calor Esto Va a ser un fallo de motores Confirmamos Confirmamos Pero es usted mecánico Pues la verdad que no Yo creo que te estás viendo un puente ¿Qué cojones me estás diciendo? Te estás viendo un puente Te lo quieres robar Que no, que no Que no soy mecánico, hombre Pero soy aficionado Eh, 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 eh Eh, eh Mi coche Miquito Hola Ya estás, eh ¿Has salido de cárcel ya? Eh, sí Vale Eh, tenemos que hablar Eh, contigo ¿Vale? Eh ¿Me vas a proponer matrimonio? Bueno Puede que te deje embarazado Pero no estoy seguro todavía Pero Uy ¿Qué ha pasado? Bueno, mierda Le he colgado, creo ¿Me quito? ¿Puedes quitar tu coche de aquí? Me he quedado sin saldo Escucha Sí Que Nada, pero he recargado ahora 5 euros Escucha Es que Es que Dejas tu puto Vamos Vamos a Dinos un sitio para quedar Y vamos a verte Porque aquí en el galaje central Hay una liada Vamos A ir A la gasolinera La que quedamos el otro día ¿Te acuerdas? Me acuerdo Vale Tenemos que ser discreto ¿Vale? Vale Si es que no hay mecánico Vale Pues queda abajo Nos vemos Vale Vale, hasta ahora Chicos Hemos quedado con Minguito Tenemos que irnos Eh Neitan Neitan Espera tú Me has jodido el coche No, no, no Yo no he jodido nada Me has jodido mi coche De la camisa blanca De la camisa blanca Yo no he Esta vez Esta vez Yo no he hecho absolutamente nada Oh, que no Empujando el coche Me has jodido el mío Empujando el Pero que yo no estaba Yo te he atropellado a ti Empujando el coche Claro Y has dado al mío Me lo has jodido Pero que me no mientas Me debes 5.000 que lo sepas Pues si Pues como no me prostituya Como no Como no me coja la mujo Hombre Como no saque a la mujo Hombre A pasear Y haga felaciones A todos los que estamos aquí Me da miedo que nos hago 5.000 Venga, empieza No, porque luego lo hago gratis Que me vicio luego Y al final no ganas ni un duro Bueno, bueno Pues ya me lo cobraré Ya te lo cobrarás en carnes Bueno, en carnes no Pero ya me lo cobraré ya Vale, sí, sí Pero Pero no, no No te lo vas a cobrar Ese es mi apellido Sí, sí Ya me lo cobraré ya Vale, no, no Bueno, pues Luego nos vemos Sí, sí Un placer, eh Vale Lo mismo Y lamento haberte atropellado, eh De verdad Vale, venga Chao Chao, hombre Toma Le ha metido un portazo A Lisa Pobrecita ¿Dónde está? Dime Falta mi hermano Que no sabemos dónde está Mi hermano sigue empujando el coche Ahí sigue el tío Es persistente, eh Ya, eh Cómo le gusta Le encanta, eh ¿Acaso lo puede guardar? Yo creo que no Pero lo voy a hacer Pero dejarle Dejarle que se dé cuenta el solo Perfecto Te has trabajado Dejarle que se dé cuenta el solo Un momentito Ahí Es imbécil Ahí Ahí Lo está Cree que si lo empuja un poquito más Lo puede guardar A ver Vamos, Braster Tú puedes Vaya Le voy a salir una mano Porque le voy a decir que no puede Porque si no va a seguir así Durante cinco horas Aproximadamente Braster No puedo meter el coche Vaya puto subnormal Tío De verdad Escucha, escucha Que nos llama Minguito Dejad aquí el coche Que ya te lo arreglo yo luego Sí Ven Tú ven que esto Esto luego se arregla Voy a montar aquí contigo Lisa Espero no dejarte embarazada otra vez Eh, no, espero que no Sí, tenemos No, no Tenemos que ir Minguito ha quedado con nosotros Hemos quedado en la gasolinera Donde nos vimos la otra vez ¿Puedes marcar, porfa? Sí Sí, me acuerdo Pero marca bien, eh Y se hace pasar por mecánico Lo inútil, tío Es que de verdad Eh, no veo mapa, no veo mapa, eh Aviso Vale, he marcado, eh Esa gasolinera Vale Gua, cinco kilómetros, tú Sí, la verdad es que hemos quedado Podríamos haber quedado En otro sitio más lejos, la verdad En el Starbucks, ahí No, no No eran 113.000 de dinero, eh Eran 13.000 de dinero, eh 13.000 más mi 27, 28 13.000, pero es que luego tenía yo En otro coche ¿Sabes? Del atraco, del atraco que hicimos a la tienda ¿Sabes? O sea, yo tenía como No sé, no me acuerdo cuánto tenía Bueno, la otra tienda robamos poco, la verdad No sé si nos llevamos ¿Cuánto nos llevamos, os acordáis? No Oye, una pregunta Lisa, ¿te acuerdas cuánto dinero sacamos De la, de la tienda que hicimos Antes del banco este? Eh, 5.000 Vale, o sea que son 5.000 más 13.000 Tengo 18.000 He perdido Mmm, sí O sea que es pasta, eh Yo perdí 3.420 o algo así Sí, yo igual Bueno, yo no la he perdido A mí me lo han quitado Sí, sí, a todos ¿Por qué sería? Alguna, alguna chivata Alguna sapo Alguna sapo Siempre es real, nunca sapo Qué asco, qué asco las sapas Les metí a una hostia las sapas Qué asco, tío Qué asco Bueno, voy a amenizar el viaje Voy a amenizar el viaje Hoy, hoy estoy irascible, eh Hemos empezado Que me cago en los muertos Hombre, has empezado Blaster Y te han volcado el coche Es que hay que ser gilipollas, tío Y luego Estaba viendo el tío Que estaba acelerando Y luego los 30 minutitos Intentando guardarle, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ahí va Corre, corre, corre No os paréis aquí No, por si acaso Que no tenemos ni pistolas A nada por culo Si no hay mecánicos en la ciudad ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? A ver, podrías haber atajado por arriba, eh También te digo También te digo, sí, sí Pero que si quieres dar toda la vuelta La damos Puedes echarte por aquí a la izquierda Ahí Y ahora entra a la derecha Derecha, derecha Me perdió ya Tira, tira, tira No, no, recto, recto ¿Qué es recto? Es recto Recto, recto No, no, no Creo que me dice derecha Braster Que no se descerta Pero que dice gilipollas Me está llamando luego Un momento Ahí a la derecha suelen apartar Ah, bueno, si están aquí Ah, eran estos Pues no sé, supongo ¿Qué pasa, loco? Hola 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 Pa' ti, mi coa A ver, minguito Antes de nada Hemos tenido un pequeño problema ¿Vale? ¿Qué problema? Pues que ha desaparecido El dinero que nos tenías que limpiar No sé si ha sido para un reinicio O por algo Pero hemos perdido el dinero Del atraco a la tienda que hicimos contigo Y del banco que hicimos ayer Y armas también Bueno, y las pistolas Todo lo que hemos guardado en el coche Oye, alguien quiere una Coca-Cola O un Hot Dogs Acabo de comprar O sea, ya que esto voy a comprar yo Vale, pues Lo de dinero Ahora te lo soluciono yo Lo de las armas No sé cómo me ha solucionado La verdad ¿Cuánto dinero tenías que limpiar? A ver Teníamos Trece mil Trece mil Que repartimos del banco Más cinco mil De la tienda que hicimos contigo Son Dieciocho mil No, no Pero son dieciocho mil Por persona Que teníamos ¿Seguro? Yo creo que sí ¿Vosotros El dinero de ayer? Yo ayer tenía Trece mil Cuatrocientos Sí, eso Sí ¿Y el de la tienda? ¿Qué hicisteis? El de la tienda Pues no me acuerdo La verdad Yo lo guardé Yo lo guardé en dos coches distintos Le he sacado los dos coches Y no lo tengo Pero yo eso Creo que no No lo he perdido Eso yo creo que ya me lo guardé Ah, vale Yo es que no guardé No, gracias, no fumo Vale, vamos a hacer una cosa El dinero que habéis perdido Os den bolso de mi dinero Pero cuando tengáis que branquear algo Os cobraré el quince por ciento Vaya Vale Hombre de negocios Sí, no cabe duda Aunque bueno Ha sido un error de los dioses A lo mejor No deberías cobrarnos Bueno, no creo que sea de los dioses Será de la ciudad O de la ciudad Pero bueno Nosotros te blanquearemos el dinero a ti Yo os lo reembolso enterito No os cobro nada Pero si me blanqueáis a mí el dinero Os cobro el quince Diez por ciento, ¿vale? Venga, va Perfecto Por Por La modestia Vale Muy bien Es que es una mierda Es grabar Sí, sí Hay que poner la maquinaria Las lavadoras y todo Y no veas como chupa eso Que por cierto Si necesitáis Armas O blanquear Podéis decir Que deis crucifijos Y que necesitáis Lavar vuestros pensamientos Más impuros ¿Vale? Vale En la discoteca La virgen Discoteca cristiana ¿Vale? Vale, vale Viva el papa ¿Qué se sirve allí? Ahí se sirve Espíritus Se sirve hostias sagradas Y sin consagrar Hostias Asegas a veces Hostia amanta Se sirve Por cierto Este sábado Tenemos un sorteo De una casa ¿Ah, sí? Ah, sí Yo es que tengo viaje El sábado Entonces no puedo estar Vale, vale Yo mañana El último día que vengo Y Brastri se va de vacaciones De turismo sexual A Canarias A Canarias A mi conos A que te pongan el cudo Con ata, ¿eh? Sí, a mi conos A mi conos Vale, pues Ahora os doy el dinero ¿Vale? Hacerme las cuentas Y mandame un mensaje Cuanto es en total Eh, te lo hago fácil Mi hermano Tiene una cabeza Que es una calculadora A ver, hermano Literalmente Trece mil cuatrocientos A ver Por cuatro Sacamos ochenta mil Con números No, 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 no Es que a mi lobo Me dio su parte Porque me dijo Que no la necesitaba Para que nos la repartiésemos Entre nosotros Bueno, en total En total Que sacamos Fueron ochenta Más Ochenta mil Trece mil cuatrocientos Más los trece mil Cuatrocientos Más ¿Qué era lo tuyo? Lo que tenías suelto? Son cincuenta y tres mil seiscientos Cincuenta y tres mil seiscientos Pero me falta lo de Lo de mi hermano Cien mil doscientos Sí, mi cojones A ver, a ver Son ochenta mil Que sacamos del banco Esto es más fácil Ochenta mil Que sacamos del banco ¿No? Más Más yo los cinco mil Que perdí De la otra Vosotros lo habéis blanqueado Todo eso Más tres pistolas Pero las pistolas No puedo hacer nada Dice Son todas Pues entonces Las pistolas Valen seis mil Podemos ir a comprarlas después No sé ¿Cómo veáis? Me dais quince mil Y os doy tres pistolas Vale, pues resta Resta los Resta los quince mil De los De los doscientos mil Resta las tres pistolas Vale Pues En total ¿Cuántos tengo que dar? Pues me he perdido ya No me he desmayado El milagro A mí Trece mil cuatrocientos veinte No, os voy a dar Todos juntos Y os doy Partimos Me muero Me caigo muerto De tanta fuerza Sesenta y cinco mil Sesenta y cinco mil Pero Descuedo te ahínco Pero A sesenta y cinco mil Pero A eso ya le he quitado Los quince mil De las armas Exacto Madre mía Vaya el lío Tengo que dar Sesenta y cinco mil Más tres armas Exacto Exacto Pero Almas Almas A mi hermano No, eh No Si quieres Yo me quedo sin ella Si con los puños te vale Es que la hemos perdido De verdad Tú, Lisa, tú la has perdido ¿No? No, que va Yo la tengo Vale Entonces nosotros sí Vamos Vamos A para la ciudad Y os doy un toque Cuando tenga todo Vale Vale Perfecto Nos vemos ahora Gracias Os mando un mensaje Vale Vamos para la ciudad Venga chicos Nos vemos Hasta ahora Eso me ha conducido a mi Gracias Si, muy bien Si te metes en el coche Joder ¿Por qué bajas? Ah, vale, vale No sabemos ni subir a un coche Yo no sé ni cómo sobrevivimos Está lobo aquí Dile que vamos a la ciudad ¡A la ciudad! Viene de ahí, tú ¡A la ciudad! Tira, tira Que te sigue, que te sigue Si su coche corre más Más que esta castaña seguro Eh, no sé, que te quejas Al menos el mío no da vueltas de campana Ya, porque un gilipollas no se me ha metido debajo, ¿sabes? La madre que lo parió, tío Es que hay que ser patán e inútil, macho Para sacar un coche Cuando estás viendo que hay otro encima tuyo No, es que, es que Hay que denunciar eso Espera, me está llamando lobo Dile que vamos para la ciudad Pero no puedes coger No, 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 eh Conduciendo no cojas el teléfono, eh, Braster Uy, uy, uy Conduciendo con el teléfono Qué mal ejemplo, eh Para los niños Es que la vez piensan los niños Yo cojo el teléfono cuando me sale de los cojones Vale No, conduciendo no, Braster Tienes que respetar Tengo puestos manos libres Es que mentiroso No sé si, si os ponéis en primera persona Podéis ver una cámara que tengo instalada En el asiento de Comiroto Enfocando siempre a los pechos De la que se siente a mi lado Luego todo eso va a internet Eh, no, 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 no Ahora está enfocando a los pechos de Galia Una cámara en internet ¿Qué está pasando? No, no escucho a mi hermano ¿Hola? Pues no hace más que decir tonterías Mira la cámara Ahora ha puesto la voz en susurro Mira, mira Oye, Lisa, eh Un respeto, eh Que luego no va a salir nuestro hijo endemoniado Eh, no me apuntes Pero no has visto que es de balines De balines De plomo Encima está cabreado, eh Tiene las cejas cabreadas cuando coge la pistola Normal Que viene Ya viene la policía otra vez Por eso he hecho el amago de no cruzarme Yo no veo ni garaje ni veo nada aquí Me ha desaparecido todo Guárdalo, hermano A ver si puede Bueno, algo se ha guardado Pero no sé, no sé qué Gabi, ¿te puedes bajar de mi coche? Oye Te han demandado Que, que gilipollas la gente La leyendo F, tío Señor ¿No será tú? Sí Tiene una demanda judicial Contra usted ¿Cómo? Atropello en coche Eh, con coche En el parking central A una señorita ¿Quieres meter ya a tu coche? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te han demandado? Sí, sí ¿Qué te han demandado? ¿Cómo que me han demandado? Claro, por atropellar Pero que no he atropellado a nadie Que estaba empujando el vehículo Para sacarlo de la calzada Y esa señorita Estaba detrás del vehículo Pues esa señorita de pelo morado Ha dicho por atropellar Así, sí Así que Compañero Está Ya está Ya no tienes cuartada Ni empujar Ni le eches No, no Es que la ha empujado Es que está visto Está Está grabado con la GoPro Está visto y grabado Que la ha empujado Totalmente sin querer Sí, sin querer Pero la has atropellado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si está en medio Eso a mí no me consta Vale, pues te constará Ya lo verás Ya lo verás ¿Qué pasa? Me han denunciado Me han denunciado Por un atropello falso Que solo estaba moviendo un coche Abogado Vamos a hablar tú y yo A ver Ya estamos con la gracia El abogado, tú Voy a ir a juicio Yo voy a juicio ¿Seguro? No sé ¿Crees que vale la pena? No sé Yo creo que no ¿Y qué vale la pena? Pues... Decir la verdad Pero si es que Pero escucha Que de verdad estaba empujando Y ni la había visto Menuda lección Te está pegando hermano Pero si es que estaba empujando Y ni la había visto Que solo estaba quitando Tu maldito coche de en medio Pero no te puedes desentender De yo Solo porque no la has visto Ya, de verdad Señor abogado Dígame usted Yo puedo arreglarlo con Sí, sí Si ella quiere Porque ha sido totalmente Sin querer, de verdad Pues si quiere Le ha visto en un momento Sí, sí Lo arreglamos Sí, sí Mira, mira Está ahí, está ahí Hola Richard Tío, ¿qué pasa? Uf Eh, salta un poco Que tienes un chicle Vale, tenemos que esperar Tenemos que esperar A que nos avise Minguito ¿Vale? Vale Mientras voy a hablar con Sisi Ok Sisi Dime Ven que tengo que hablar contigo Uy, esto Sí, sí Yo pensaba que tú y yo Éramos amigos ¿No somos? ¿Qué pasa? No, no somos amigos Me han mandado un abogado Para denunciarme ¿Yo? He hablado con un abogado Que me habías atropellado Pero yo no te he denunciado Pues me ha venido un abogado Y me ha dicho Sisi te ha denunciado Y yo le he dicho Pero casi sin querer Yo como ya quería atropellar Pero, a ver Yo ya te he dicho Que ya me lo cobraré Ah, vale Pues mira ¿Quieres que hagamos una cosa? Dime Seguramente Ahora en un ratito Vamos a ir a Oye, un momento Eh Se acaba de matar ¿Tú no querías conocer Al señor V? ¿Quién es el señor V? El señor V es alguien Muy importante del tequila ¿Ah, sí? Sí Me acuerdo que antes Eh, hace unos días ¿Ya os estabais preguntando Por él? Pues sí Me gustaría conocerle La verdad Pero íbamos a robar María ¿A robar? ¿Dónde? A Pues donde se roba A la plantación ¿Qué plantación? A ver, a ver Es que yo De verdad Yo tengo melones Sandías Y hortalizas No, no, no Digo donde voy a coger yo La manzanilla Putos pitufos de los huevos Putos pitufos Hijos de puta Vale Vamos a dejarnos Porque si no No te lo puedo explicar Ole ¿Has visto como he saltado Los palos esos? Sí, sí Pues uno me lo metió en el culo Con la tontería Bueno, estás acostumbrado A no pasar Vale, mira Vamos a ir A la plantación Y vamos a coger Unos cogollitos Para alimentar A nuestros niños Vale ¿Y tenéis luego permiso Para embolsar y eso? Yo tengo la licencia Yo también Por eso os lo digo Por eso O sea que podemos sacar Un dinerito extra ¿Sabes? Y así limamos perezas Entre tú y yo ¿Sabes? Incluso te doy un par de cogollos Si quieres Sí, unos cuantos Más de un par ¿No? Tres o cuatro Cinco Vale, vale, vale Vale Sí, sí Sí, no, no Sí No, no es mi apellido Es que me lío Me liáis Entre el sí, sí, no, no Todo el mundo me llama Sí, pues mira Vamos, sí Entonces ¿Te quieres venir? Sí Y así limamos perezas Tú y yo Claro, bueno Vale Mira, he llegado He llegado a un acuerdo Con Sisi He llegado a un acuerdo Con Sisi En el que nos vamos a ir A robar cogollos de María Y se va a venir con nosotros ¡Ay, va! No digas muy alto, hermano Uy, ya están los pitufos aquí ¿Cómo viene, eh? No sé qué pasa en esa ciudad Que está un poco revolucionada, eh Necesitamos armas, eh Sí, pero bueno Ya las vamos a tener En un ratito A ver, yo tengo Yo tengo licencia para ir Yo puedo Yo también Yo también No, no, no Es que se nos debe No, no, no Yo hablo de A ver, no sé ahora quién Yo tengo licencia Del bar tequila O sea Yo por Si vienes a mafia Yo no tengo ningún problema Ah, vale, perfecto Tanto para coger Como luego para embolsar Tú Pero nosotros Ah, muy bien Nosotros puedes que tengamos Yo entonces Me esconderé detrás de un arbusto Y yo Aunque la última Que se quedó detrás de un arbusto Conmigo Se quedó embalajada Hola ¿Sí? ¿Quién? Sí Pero tú tenías Novia, ¿no? No te acerquen mucho Uy, me llaman Me llaman Así esquivo el tema este Voy un segundo Sí ¿Sí? Eh, le llamamos de Ola Ancho Sí Eh, vuestra tarifa es una mierda No tengo cobertura En casi ningún punto Su novia era ella Vale, que sepa que esta llamada Su novia era ella Pero lo ha dejado por gilipollas Me voy a cambiar A frifónica Vale Lo caí en por culo Escúchame Dime Eh, tengo eso Quedamos en la gasolinera De la izquierda del todo Yendo para el banco De la izquierda del todo Yendo para el banco Sí Déjame que te digo el número Vale Gasolinera número 15 Y ahora ella Gasolinera número 15 Vale A ver, escuchadme Ah, pues ahí Vale, vale Uy, otra vez Espera ¿Sí? Joder, puto móvil Gasolina número 15 En tres minutos estoy de ahí Vale Gasolina número 15 Muy bien Ahora nos vemos Chao A ver Eso es lo que Oye, por cierto Nos fará tu me debes dinero De la otra ciudad Ya estamos, ya estamos A todo el mundo Escucha, no te acuerdas En la gasolinera te di para comprar un Ciudad nueva, vida nueva Bueno Yo era pobre Y te lo dejé La nueva, vida nueva Sí, sí Lo flipas, chaval Sí, sí Vale, escuchad un momento Para cambiar de tema Eh, tenemos Tenemos que ir A la gasolinera Número 15 Nos espera Minguito Para entregarnos el dinero Una vez nos entregue el dinero Y las armas Vamos a lo otro ¿Vale? Vale Oye, pero salta que tienes un chicle Dime Sí, sí, tú quieres ¿Quién tiene el chicle? A ver si avisas la próxima vez De quién lo tiene Porque nos ponemos a saltar Como gilipollas Pero si eres tú De hecho Bueno, pues escucha Sí, sí ¿Te vienes con nosotros? Sí, sí Pues necesitamos varios coches Porque ¿Conoces a Lobo? No Mira, pues Lobo Sí, sí Me parece que sí Que hablé con él una vez Calla Mejor no Mejor no ¿Hicisteis el amor? No, no Ah, vale, vale No era por saber Que yo soy muy cotilla Pues escuchad ¿Podéis ir ¿Podéis ir a la gasolinera Número 15? Sí Vale, pues nos vemos ahí Sí, no sé dónde está Pero Tener cuidado en el coche ¿Vale? No hagáis tonterías No, no, no Vale, vale Utilizar al condón, ¿eh? Venga, nos vemos Voy a utilizar al ¡Uy! ¡Feo! ¡Siempre preservativo, chicos! Vale, tirar para La gasolinera número 15 Maravilloso que sigas Tener un chicle En Osperatus Este chicle se me va a quedar pegado Para todos los restos No se me quita No sé qué pasa Creo que es Trident Orbit Es Orbit A ver Propaganda Braster, creo que... ¿Tiene lobo? No, no, el lobo va con Sissi Vale Porque nosotros no nos quiere venir Exacto Porque no cabe, coño No, porque aquí vamos las parejitas Estaría de sujeta a Sirios ¿Sujeta a Sirios? ¿Sirios? Es que yo soy un Osferatu Y en mi castillo hay Sirios En vez de velas Madre... Hay candelarios Silencio tu meh Hay rampalagos Bueno, voy a hacer un cunilingües a Lisa Ya que estoy aquí Para amenizar el camino No, 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 ahora no Ahora no Ojo hermano Que te he dicho que ahora no Ahora Uy Me he confundido de lugar Voy a vomitar Estoy vomitando de verdad Braster Que más conduces Conduces fatal ¿Puedes hablar En tres bonitas? Conduces tú mejor Vale, pues chicos Podría que muramos Cuando pillamos María Fargan, Fargan Está diciendo que Que está juntando A dos mafias rivales A la de Lobo Y la de Minguito Lobo ya no tiene mafia Lobo no tiene mafia Así que no es rival No lo digas por aquí, tonto Te estoy haciendo por la radio Ah, vale Olvidad Todos los que acabáis Te tengo que ir Sí, sí Los poderes De la esperada Eh, pues Yo no sé si Vale, pues ahora Que lo estoy pensando Braster Sisi No es de la mafia De Minguito O sea Vamos a juntar A tres mafios aquí La de Sisi Que es la del tequila La de Minguito Y la de Lobo Se puede liar muy gorda, eh Seguidnos Vale Otra vez media hora Para montar en el coche Es que lo estoy viendo Galia Galia Sube Sube Seguidnos Vamos Se ha tirado la farola La lobo Pero si lo ha echado Pero están fumando una en el coche Tú El coche está mal O es que Están fumeteando Que es lima Está en un submarino Mira como el coche Menú pedazos submarinos Le están metiendo ahí, eh Menú una goma de humo No, no Está mal confirmado Que no tiene No tiene capó Tres mafias hay aquí rivales Bráser Que lo sepas Ahora mismo Está Lobo La de Sisi Y la de Minguito Que lo sepas Muy buena Bueno Buenas A ver Se ha quedado buena noche, eh Eh, sí Se ha quedado buena noche, sí Había Había rampalagos antes Dámelo a mí Y ya lo guardo No, 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 no No, no, no No sabía que no iba a estar de acuerdo No, no, no No sé por qué Pero lo sabía Y ya lo guardo en mi casa No, no A mí ¿De qué te pidas más? Tienes una pregunta, ¿verdad? A que se te caiga Y entre en mi bolsillo Pero deberíamos No deberíamos guardarlo Deberíamos Limpiarlo ya, eh Sí, claro Pero si está limpio, ¿no? Ya está limpio Perfecto Ah, coño Perfecto Me he quedado los ceudillos Porque necesitaba comprarme un bogata Ya lo he visto Sí, sí Quédatelo Vale A ver Galia, ven Voy A ver A mí dame las armas Dale una a cada uno Dale una a cada uno A ella Y aquí le faltaba otra ¿A tu hermano? A Braster Vale, Manu Dale una a la chica del pelo modado No, no Yo ya tengo Yo ya tengo Dásela a ella A ella Aunque me he puesto la máscara Sigo siendo yo La pistola es para Galia A ver, ¿a quién? A la del pelo blanco O a la del pelo rojo Bueno chicos Poneos la máscara Que os van a reconocer Que sois parchis De verdad que sois parchis Tío, cada uno con un peda distinto Tú, hermano Dime ¿Cuánto era lo tuyo? 13.400 más 5.000 Más 5.000 Sí A lo mejor deberíamos llevar máscaras, ¿no? Para hacer estas cosas Pero si ya te han visto la cara Pero si nos conocemos Si nos conocemos ya Es verdad Me la he quitado Porque no me cuesta respirar con la máscara Y además, gente que te las has puesto tal de etcétera Sí, ya hubiera sido una gilita Ahí tienes, hermano Ya te hemos visto la cara todo Ya está ¿No había una madada? No, creo que no Vale, ya te hizo todo ¿Todo dos? No Ya tenemos todos Pero ahora ha faltado La pistolilla ¿Quién? ¿A quién se la doy? A el pelo BD ¿Buster y mi dinero? Y al búho también Te lo he dado ya a mí a tu puta cuenta Y a mí otra Ya está El búho ya lo tiene Que hoy estoy irascible, ¿eh? Me cago en la madre Sí, porque le han volcado el coche al Brasser ¿Mustang? No ¿Era una mierda de coche? Yo tengo pistola, sí Ah, que se llama Mustang este Gracias a Buster Sí No sabe haber dicho el Mustang Digo, ¿no? El otro, el otro Me llamo Mogombo Lo que pasa es que él me llama Mustang Porque me conoce desde pequeño Ah, Mogombo Vale, vale Mogombo, Mogombo, sí Mogombo, Mogombo Conocí a yo a un Mogombo, ¿eh? Me falta la pistola, por favor Yo conocí a un Mogombo en el Congo ¿Sí? Hostia, no jodas Sí Es que mi padre es un de allí, tío ¿Son del Congo? Sí Ah, pues a lo mejor te conocí Tienen una fábrica de plátanos allí en el Congo, sus padres Uy Yo, mis padres son de allí Y yo nací en Barcelona Pues a ver si nos das unos pases para la fábrica de plátanos Porque a mi hermano le encantan los plátanos Ya estamos Yo tengo un plátano y los hace como churros Por la boca y por el culo Sí, macho Oye, que quiero mi pistola Yo se la he dado a ella A Bastel Mirale, como niño pequeño Se la he dado a Adol A mí me has dado una solo Y es que no tengo más Pues es que eran tres Pero ya os han tenido que dar alguna más, ¿no? Me imagino Tengo yo una Y una de mi hermano Y yo, ya está, tres No, tengo yo una El búho otra Y el pelo verde Tres ¡Motan! Daste a Bastel ¿A quién? A todos A Bastel Qué líos, eh Que tiene las manos levantadas ¡Pero no tenemos la Mustang! ¡Ay, por favor! ¡Mogamo! Menos mal que somos ladrones Porque como matemáticos No nos íbamos a ganar la vida, eh Es que habla su ágil Y todavía aún le cuesta Es de aquí, pero aún le cuesta Va de español Pero no tiene español ¡Qué va, loco! Tiene las raíces de su tierra Arraigadas a él todavía ¿Y qué queréis hacer con tantas pistolas? Pues no sabemos Todavía no la vamos a hacer Pero probablemente Vayamos a robar algo Interesante O no Nunca se sabe Si ese es el tipo de robo No hay policía, eh Ir con cuidado, eh Ir con mucho cuidado Oye, ¿os gusta mi Jeep? El que está ahí aparcado ¿Cuál? Aquel de allí Míralo Allí, ¿a qué? ¡A Jeep! Es el que está allí Os lo vendo Está Jeep ¡Madre mía, eh! Vale 140.000 Gracias por quitarme la gorra Que la tenía bugueada, eh, muchacho Perdona, loco, perdona Le he dado sin querer A ver, vale 140.000 Y lo dejo en 70.000, eh A mitad de la hostia De la hostia, de la hostia Es el que está en el ciclo del tío No se te escucha, eh Acabo de comprar un coche, tío Si no te lo he comprado Te lo juro No, no sé quién ¿Hola? ¿Hola? A alguien se le han ido las cuerdas Bocan Hola Madre mía, madre mía Bueno, chicos Pues vamos a continuar Haciendo cosas ilegales Cada uno en su terreno Venga, todo muy lúdico Venga, que no piden la peli Digo A ti te debía pedir tampoco Mucha mierda a todos Venga Venga Nos vemos en la cárcel, chicos Cuidado Que hay mucho barro Que no le guste mi coche Te dice, me cago en tu puta madre Bájate que al final lo rompe Que pesado eres, Braster Que no conduzcas tú ¿Te quiere bajar, por favor? Dime, dime Madono, me espero a la chica del pelo rojo, ¿vale? Talo la puerta Uy, uy, uy Tú tienes algo con la chica del pelo rojo, eh Cojón Eh, ¿alguien tiene comida? ¿Alguien tiene comida, por favor? Sí, pero prefiero que te pongas a dar No te mueras, no te mueras Señores ¿Tenéis espacio en los coches? Un poco de comida, hermano Y que no sea una tontería Si no te parto la boca Vale, vale Espera Es urge Perdón, perdón Te la doy, te la doy, te la doy Hostia, mogombo Sin comerla ni beberla Tenéis comida, coño Que te doy comida, toma Tú lo has liado, tío Tú lo has liado Vaya tela Toma, toma Toma, comida Menuda hostia Se ha llevado un combo Le quería dar de comer mis testículos Pero no me ha salido Cinturón ¿Dónde vamos? Vamos a esperar a Lobo, ¿no? Lobo está arreglando sus problemas con Mongombo Porque le ha dado un puñetazo que flipas Se ha quedado blanco Del puñetazo que le ha metido A ver, coño A ver si le van a matar Vamos para atrás Vamos para estar conduciendo para atrás No, no Yo lo veo allí Vamos a ver Vamos a acotillar Que creo que le están haciendo algo Salen ya Míralo Se están montando en el BMW allí ¿Qué haces, Lobo? Está tontado el Lobo, tú Otro que pasa Lobo, ¿qué tal estaba el perrito? No era un perrito ¿Cómo que no? ¿Te da un hot dog? ¿Ah, sí? ¿Has visto? Parecía una magdalena Pues era un hot dog ¿Ah, sí? Sí Pero tenía matarratas Ah, entiendo Pero una dosis que no te mata Solo te adormece Igual No tengo vida No tengo alma Entonces no me afecta ¿Sabes? Vale Mira, ahí está Sisi Vale Venga Me asuda Vale Me asuda Vamos a un banco Lo primero, Braste, ¿eh? Sí, sí Eso te iba a decir Y que nos sigan Espérate, espérate Que no nos siguen Y nos siguen Vale Vale, chicas Guardamos el dinero Y nos vamos a la aventura ¿Vale? Vale Es probable que muramos, ¿eh? También os lo digo Pero moriremos como valientes Ah, no Sí, sí Tiene permiso De hecho Vale Vale Guardad el dinero Vale Voy a guardar Dieciocho mil Dieciocho mil Validar Y dinerito A salvo Veintiún mil quinientos pavos Ya, Braster, ¿eh? Genial Poco a poco Vamos ganando pasta, ¿eh? Poco a poco Hermano Vale ¿Dónde vas, Farca? Así soy yo Sí, cojones En los poderes del vampiro Entiendo Bueno, quítate No voy a hacer que te vayas a ir volando Sí, porque no sé Eh, eh, eh Que muero, que muero, que muero Quita, quita ¡Que muero! ¿Qué dices? Que me moví el coche solo ¿Qué coño haces, tío? Que me moví el coche solo Te ha matado, hermano Que me moví el coche Me ha matado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no? Que sí Y me moví el coche Y me moví el coche Madre Me ha llamado a un MS Me ha matado porque tenía envidia De la de los poderes de los Feratu Hostia Que me ha movido el coche Ahí va Hostia Los Feratu, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te quiero, ¿no? Eh Bueno, querer, querer, no No puedo hablar Han quitado lo de hablar La Q de enviar ubicación no funciona, ¿verdad? No Vaya mierda Que yo sepa no Ya está, ya está Solo se envió un mensaje ¿Pero qué he llamado yo? Gilpollas ¿Pero tú te has visto la cara? Cállate, normal ¿Sí? Bueno ¡Toma! Aquí hay mucho roce, eh A ver si te compras una camiseta nueva Subnormal Aquí hay mucho roce entre lobo, Braster Los que se pelean se desean Y los que no se morrean Braster Que te mueras, por favor Aquí veo Me cago en la Aquí veo mucho rincón entre lobo y Galia Lo siento, Madono, pero es que eso vuelve Tú tranquilo Braster, ¿cómo que tranquilo? Defiende a tu chica, Braster Defiende a tu chica, Braster Defiende lo que es tuyo, tío Te callas Y yo también le daría de hostia a Galia Pero tú azotes en el culete, ¿verdad? Braster Sigue recto, sigue recto Mira, el coche que viene de frente Te pones en medio ¿Vale? ¿Sapa? ¿Sapa? ¿Me vendió a mí ya? Braster, Braster Me quedan dos minutos y pierdo la pipa, eh Si caigo yo, ya caigo a todos No te jode ¿Qué me gritéis? ¡Como! ¡Uf! Dios Braster, me quedan dos minutos 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 Tendrá que venir el tontón del MS Ya viene Si estoy escuchando la sire A todo el puto rato Se ha perdido No lleva el GPS localizado Tú puedes ¿Qué pasa por meterte en el motor de coche? ¿Cómo me pone el culito? Ya viene Te acaba de meter una hostia El MS Solito Pero vamos Pues nos falta que se pueda el MS también, Braster Menos mal que estoy sexy hasta muerto, eh Porque si no ¿Pero de dónde va a aparcar este MS? Ayuda más por culo Madre mía Señal MS Que se ha atajado en mi coche Se ha metido dentro del motor No sé cómo Y ha salido disparando Así, mira Mira, mira Ha hecho magia Es que es un vampiro El tío es el metanán Van pica Porque son hermanos Sí, me las... Perdón, me las puse el marco ¿Sí? Bueno, debe ser bueno Voy a mirarle El pulso a ver si está bien Dile que me reviva, que quedan 50 segundos, Braster ¿Ahora mejor? Igual, eh, igual Sí, igual Caballero, se podría dar prisa, por favor Es que le quedan... Me está diciendo que le quedan 50 segundos, eh No, 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 no Pero para la reanimación No te rayes Sí, sí, sí Ya... Que ya sé que es para la reanimación Pero lo que quiero es que se dé prisa Vamos, caballero Hacia la luz, no Hacia la luz, no Dice... Hacia la luz, no Le estoy exprimiendo el pecho Jalía, si se puede Se encuentra bien... ¡Arriba España! Jalía Jalía Sí, sí Estoy bien Está bien jodido de la cabeza No sé que ha pasado Yo iba andando por aquí Y me ha caído un coche encima Jalía Pero... Te has metido tú dentro del pecho Hermano, hermano Se te ha puesto la máscara solar Se me ha puesto de la hostia la máscara y todo Jalía Pero bueno, estoy ya mucho mejor ahora, eh Ahora que... Tiene un poquito de alpiste ¿Para el huevo? Jalía Porque tengo un hambre Jalía Si, ya le doy algo de alpiste Vale, gracias Algo de alpiste Yo creo que el tío este no sabe ni que ir alpiste Jalía Vale, muchas gracias Darles las gracias por venir y todas esas mierdas Gracias por venir, eh... médico Tirando el coño Un placer, eh Que no te escucha Te encuentras bien, te encuentras bien Con esa cabeza no te escucha Me encuentro súper bien Estás como sordo Si, es que tiene usted la cuerda apocalipsis un poco bajas, eh Subaselas Vale, vale Subaselas a la garganta Ahí Eh... Correcto Dime Eh... lo siento Que se ha vuelto loco el coche No pasa nada, no pasa nada Si es que... Esa es mi suerte Mi suerte, vampiro Ha sido muy bueno Pero bueno, revives Vale, chicos Vamos a eso, vale Ya sabéis dónde Si, si, ya sabes dónde Uy ¿Vale? Si, si Si, si Vale, eh... Escucha Cachondeo, eh Cachondeo A donde ya sabemos Vale Nos vemos, vale Venga, pues Hasta luego Vale, Braster, ya sabes dónde vamos A la muerte Vamos a la muerte Chicos, preparaos O cuando tú quieras, eh, Braster Tómatelo con calma No tenemos prisa Tú tranquilo, eh Sin prisa, Braster Ahí Tómatelo con calma Muy bien Bueno ¿Qué tal estáis? Se ha quedado un buen día, eh Calla Ay, perdón, estoy agresiva hoy Sí, oye, esa es muy agresiva, eh Casi le pegas al lobo antes Es que me pone los nervios El chaval es medio subnormal Claro ¡Tirao! Eso, eso que te ha molestado Que me haya matado Porque aún me quieres Me ha picado una culebra Y estoy un poco regular, eh Me importa, ¿sabes? Uy Por eso me molesta Qué bonito Aquí huele a cuerno Pero vamos Eso te pasa A cuerno que mago huele Una víbora Eso te pasa Por usar tus poderes Y meterte en coches Sí, pero es que mis poderes amanecen Amanecen como el sol Aparecen de repente No los controlo ¿Dónde vamos tú, papanata? Pues Braster, si no te hubieras ido A comerte un bocata de calamares Pues a lo mejor te hubieras enterado Eh, vamos a los cogollitos de María Márcalo Pero escucha Yo no sé dónde están A lo de los cogollos Loco Si... Si eso está... Sí, sí Tenemos que atravesar la favela y todo eso Pero sí, sí Tiene permiso Bueno, sí, sí, sola Claro Ya, pero bueno Cada uno que se busque la vida, Braster Tócate la polla Pero qué pasa, que eres un cobarde o eres un valiente Díselo tú, Galia Braster, para que se me acaba de crasear el GTA Para, para Sí, sí, sí Se me acaba de crasear, eh Lo sé, lo sé, lo sé Va a dar un craseo tú Que... 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 Casi... vamos Dime que mi cuerpo sigue por ahí Venga, Fargan Todo el mundo poniendo la puta F por el puto chat Bueno, pues espérate que no esté lleno el server, eh Que hay 49, eh ¿En serio? Vale, vale, he podido entrar, he podido entrar Uf Había 49 personas de 50, Braster 49 personas de 50 ¿Sigo por ahí? Chicos, vamos a jugarnos la vida Eso no es broma, eh Vamos a las favelas A un lugar muy peligroso Escucho pero súper extraño, tío ¿Estoy ahí contigo? No ¿Y por qué estoy escuchando cosas, tío? Escucho voces Aquí nadie está hablando Ya estoy, Braster, en mitad de la calle Ah, sube que te llevo Se me ha ido la mente Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos visto Te veo Cinturón Vale Aquí estamos, baja A la... A la para abajo Madre mía, que ira de mente Ay, que estás como yo Te parece un entrenador Pokémon Hola Se me han caído unos testículos al suelo ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Vale, tenemos que ser como sombras, como auténticos ninjas de las favelas, eh Nos estamos... Vientra allí como un puto loco Nos estamos jugando la vida ¿Vale? No podemos entrar a tiros Lisa se está jugando con vidas, eh Lisa, estás embarazada, eh Ten cuidado ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Aunque sea, aunque sea el mismísimo hijo de Satanás Pero cuídale Eso va a ser ante Cristo Cuando nazca, eh, se caerá, eh, se caerá el servidor Cuando nazca, si no vuela un murciélago, si vuela un murciélago fijo Hombre, un murciélago va a ser, porque es hijo de los peratos Pero será una aberración seguro Si, lo cual Con el padre que tiene Normal Eh, tú cállate, Lisa, por favor, eh Respeta a mi hijo Escúchame que con el cabeza ¿Qué tienes tú? Lleváis todos puestos el cinturón Siempre quedas enfadad ahí, Lisa, de verdad No, 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 no ¡Eh! Ahora sí Se ha agachado, eh Se ha agachado que la he visto Quería algo Los labios Es que no voy muy, no voy muy rápido porque es que se, se escucha fatal todo Lisa, ¿te has operado los labios? ¿Te has echado botox? No, ¿por? ¿Tienes el labio de abajo? ¿Tienes el labio de abajo hinchado? Yo escucho con corte Pero... porque suena así Creo que la sangre de mi hijo te está afectando en la cara ¿Cómo que suena así? ¿Tú crees? Está como endemoniada Lisa tiene la cara muy enfadada, eh Ve, yo a mi hermano no lo escucho cuando vamos rápido No me pongas de mala hostia ¿Yo qué he hecho? No, eh, eh, no espera tú No tú Está muy sensible al estar embarazada, eh Hay que cuidarla bien Fagat, no escucho, no escucho ni una mierda Miquito tiene... Miquito tiene una sorpresa Tienes cara de enfadado, de dios madre, que asco Fagat... Miquito... Sí Que acabo de leer tu mensaje Porque es que no... ¿Sabes lo que pasa? Que no me llegan los mensajes cuando no tengo cobertura Ah, vale, vale, no pasa nada Eh... tengo una sorpresa para vosotros ¿En serio? Eh... ¿Os espero en el parking central? Sí, sí Espéranos en el parking... Espéranos en el parking... Espéranos en el parking central mejor, que ya vamos para allá Vale No sé si te gustará, pero yo creo que sí Vale, vale Vale, pues vamos para allá Vale Hasta luego Hasta ahora, un besito en el culo Y otra para ti Por el culo Eh... salir de aquí corriendo Salir de aquí cagando leches Vamos Salir de aquí cagando leches Al parking central Nos espera Miquito Parking central ¿Pero por qué... ¿Por qué no hemos hecho caso a este hombre? ¿Hacer caso a quién? A un par... A un operato de venir aquí Uy No lo sé, no sé por qué le hemos hecho caso Salir que está en todas las faveras ocupadas Ya si viene atrás No, no, no vine No, no, si se ha muerto Si, si, lobo ha muerto Haceros a la idea ¿Qué? Han muerto Están muertos ya Abortamos misión, eh Ponte la máscara por si acaso Naceratu Vale ¿Me escucháis? Sí Vale, Minguito me ha llamado Tiene una sorpresa para nosotros en el parking central Que vayamos ¿Ah, sí? Pero vamos a ver Está lobo y si se han metido Lobo y si se han muerto Braster ¿Tenéis el número? Llamadlo Llamad a Lobo Llama a Lobo Pero están muertos Muertísimos Voy a llamar a Sissi que Lobo está conduciendo No, no No, no ¿Por qué me río de estas mierdas? No se, la verdad que no tiene ni puta gracia No, no, no No, no Siéntate delante, Lisa Si puedes, en el copiloto ¿Qué dices, perdón? ¿Te puedes entrar delante en el copiloto? ¿Te puedes entrar delante en el copiloto? Sí, claro Bueno, si parase Te voy a hacer una nueva postura del Kamasutra que me sé Ahí va Hazla con tu hermano, a ver Seguro que le gusta Seguro ¿Qué hace mi hermano? Qué vergüenza Eh, vale, me dice que... Que iba a bajar a pegarle un tiro, que solamente era uno Vale, pues entonces caemos con Minguito porque nos tiene una sorpresa para nosotros Vamos al parking, ¿no? No, vamos a esperarlo y nos vamos para el parking Vale, pero ¿cuánto va a tardar? Le he dicho que estábamos aquí Nada, no, no va a tardar, nada Vale Voy a llamar a Minguito para avisarle Vale Minguito Sí Ya vamos porque nos has pillado un poco lejos Vale, vale, no hay prisa, tú tranquilo Vale, vale Te aviso cuando vayamos Vale, vale Venga, hasta ahora Hasta ahora